Bueno, estamos aquí en el rincón del DJ Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Como cada jueves, ilustrándonos. Un honor estar aquí, gracias. ¿Qué es lo que hemos estado escuchando a lo largo del programa? ¿Qué nos hiciste el día de hoy? Bueno, al principio pusimos algo de lo que es ochentas, baladas para los que... Bueno, para recordar que la música no deja de pasar de moda, sobre todo lo que es música pop, rock, new way, de ochentas. Es fresca. Sí, así es. Yo creo que eso fue lo que traíamos al principio, de utilizar una base y tocar música de los ochentas. Y ahorita lo que estamos tocando es trans. Además de esto, seguramente te ha tocado a ti participar en alguna pasarela como DJ. ¿Qué tipo de música seleccionas o de quién depende la música que se va a colocar en una pasarela? Mira, fíjate que sí depende mucho de qué tipo, de qué estilo, sobre todo lo que son, vamos a decir que playas, un poco más chill out, house, más relajado la música. Y dependiendo si a lo mejor podemos decir que es un desfile de moda, vamos a decir, música de... Lo que también depende del estilo. Lo que es, vamos a decir, nos ha tocado como eventos, desfiles así como de trajes de noche, muy formal, moda muy formal y es un poco más discreta la música. O sea, si metemos algo así como que fusión, house ochentas o tecno ochentas, que ya se nos ha dado también ese estilo. O hacer una pasarela que nos tocó hacer un performance con vocalistas y metiendo música tecno. O sea que tú como DJ, no solamente eres así como auxiliar, también puedes hacer propuesta en el evento. Sí, de hecho, es una innovación. Yo creo que aquí a nivel nacional, yo creo que nos podemos sentir orgullosos de que nosotros estamos haciendo una manera diferente de expresión en cuestión de música, inclusive en desfiles de moda, ¿no? Que es muy común, que no se ve a nivel nacional. Aquí en San Luis está, el año pasado nos tocó participar en el certamen de belleza, bueno, un certamen de belleza nacional. Y lo que sí es de que fue así más performance con música electrónica y que pues sí marcó la pauta porque nunca se había presentado ese tipo de años. ¿Qué tipo de música seleccionaste para este evento en específico, que es un certamen de belleza de escala nacional? ¿Cómo seleccionas la música? Fíjate, en esta ocasión yo creo que metimos todos los proyectos que te había comentado, Vida Armada, que tocaron música trans, pero en esa presentación fue música creada por ellos, ¿no? Entonces se dio 100% creada por ellos y eso se dio, como te digo, una pauta en cuestión de que no fue una música de fondo, ¿no? Sino que es una performance más creativa con las modelos desfilando y cantando la vocalista, ¿no? ¿Tú cuál dirías que es el papel creativo del DJ en el mundo de la moda? ¿Es importante o es nada más una herramienta de apoyo? Bueno, ahorita ya en estos tiempos es una parte importante. Yo digo que, pues es, no digo que vaya a ser parte de la moda, ¿no? Sino que es una herramienta principal porque se da, es como, ¿qué te diré? Sin luces, o sea, un escenario sin luces no es... No da el ambiente al concepto. Exactamente, no puede ser una presentación espectacular, ¿no? Si quieren mostrar algo de espectáculo, tiene que estar incluido el DJ. Exactamente, y bueno, muchísimas gracias, Javier. No, al contrario, muy amable. Si por acá, Ale, ¿nos puedes pasar las llamadas de una vez?